¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos con las vueltas. ¡Se agarran sus orejas! ¡Agachados! ¡Ay, señor, que no se caigan! ¡Se batalla! ¡Los de los toros! ¡No lo que lamenta que alguno! ¡Y viene con lo mejor del jineteo de toro! ¡¿Cómo está la gente de los Aparicio?! ¡No lo conocen como el nómada del rodeo! ¡Lo mismo en Centroamérica, la Unión Americana, Camadá, México! ¡Se está aproximando uno de los jueces! ¡Ahí los jueces ejercen un poco! ¡Ahí está el jinete! ¡Sale la lomata! ¡Ahí vienen trabajando! ¡Sale la lomata! ¡Ahí vienen trabajando! ¡Se agarra, se acomoda! ¡Se agarra, se agarra! ¡Se agarra, se agarra! ¡Se agarra, señoras y señores! ¡No, no, no, no! ¡No hay suerte! ¡Pero se lleva el aplauso de los Aparicio! ¡Ahí lo vemos con dificultades! ¡Vamos a ver a la lomata ahí en el cajón y aprovechar esta oportunidad! ¡Ahí está el toro y ya la bajó! ¡Ahí lo tiene! ¡La lomata, San Marcos y Loreto! ¡Prepárandose! ¡Vamos a ver! ¡Recordamos que ya hay chamarras arias, camisas, sombreros! ¡Ahí donde está la carpa, pásele a ver a la chamarrota! ¡No le dijo que sí, señoras y señores! ¡Sale el lomato, sale Sergio! ¡No le dijo que sí, señoras y señores! ¡Se le dijo que sí, señoras y señores! ¡Ese es un dorazo impresionante con un reparo increíble! ¡Y ¡Mí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Le van ofreciendo las marajas! ¡Se le goza, señoras y señores! ¡Cristian Castañeda! ¡Se va preparando Cristian Castañeda! ¡Yo veo que los... ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¿Tú también me has sentido un chami o quieres uno? ¡Te doy uno, güey! ¡No, caray! ¡Ahí está Miguelito Garamillo! ¡Saludos para toda la gente que viene de la Unión Americana! ¡Sean bienvenidos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡ razones! En el momento que lo decida Miguelito Garamillo vas, piernas arriba para que el toro esté más tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Without jumping! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver que esté bien, señoras y señores, que no haya dificultades, que todo esté en orden! ¡Ahí lo tiene! Cuidado, 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 cuidado con ese toro, no hay arena. Tres mujeres valientes ya por lo pronto tengo dos. Llegaron a largo pero demoran así, nos vamos a quitar a la camusilla. ¡Chico! Martín Guerrero contra el abuelo, abuelo contra Martín Guerrero, ¡ahí lo tiene! ¡Ahí va, señoras y señores, ahí está el jinete, ¡ahí lo tiene! ¡Sale toda velocidad, sale el toro, ¡girando, wow! ¡Vayan a ver que chicaselo! ¡No hay suerte! ¡Vayan a ver un aplauso! ¡Ahí está elakin agonyo! ¡Desde suazo y el pelosaurado! ¡Ahí te quería acompañarte! ¡Ahí está la chica! ¡Gracias!